Es importante señalar que esta empresa ya, y así mismo lo ha trasladado ella, tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país. Es decir, que ya no tributaba en España, esa tributación se desarrollaba fuera y, por tanto, el porcentaje restante es el que permanece en nuestro país y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, que no hay ningún riesgo que la parte de inversión que ya estaba en España se vaya a desplazar fuera de España y, por tanto, tributará en nuestro país y los puestos de empleo y de trabajo estarán asociados también a la propia actividad que se desarrolla en nuestro país. Es curioso también que ha presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuentas en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados como tuvo en los años anteriores y, por tanto, habrá que estar atento a otras motivaciones que lleven a la empresa a que realmente haya querido trasladar su sede. Y, por último, por supuesto, como siempre, seguir atento a cualquier cuestión que se plantee en este sentido, pero, sobre todo, seguir ofreciendo al conjunto del ámbito inversor las condiciones buenas económicas que tiene nuestro país para la instalación, sobre todo en áreas emergentes, porque tengamos en cuenta que hay empresas cuya especialización responden también a un momento de empuje y a un momento de muchísima intensidad de determinadas inversiones, fundamentalmente en el ámbito inmobiliario, hace unos años, y hay en este momento una diversificación de la industria que se dirige sobre todo a los sectores del acompañamiento verde, del acompañamiento digital, de otra serie de materias que son las que están pujando con mayor fuerza el coche eléctrico, con mayores fuerzas en el conjunto de nuestro país. Así que, por supuesto, siempre lamentar situaciones de este tipo, pero también ser conscientes de la realidad. Y la realidad es que ya esta empresa estaba tributando en más del 80% fuera de España y, por tanto, seguirá tributando en la parte que estaba y también mantendrá los puestos de trabajo, que es lo que le importa al Gobierno.